A la forma de una mujer, jugando en la 73, le disparó en la cabeza. Fue el improviso. Tres de su grupo estaban con ellos. Uno de ellos tiene un tatuaje, el juez de psicólogo, el del motismo de Monsignor. Un paulo que se le dio, una de las gallicas del delito, y no escucha, se dio alerta general a todos y en el turno. Y es que hagan un abrazo, que a todas las estatorias, y yo no hice sujeto o me escaparan ahí. Se dan un culto, que tenemos atrás de su equipo. Y a todos ustedes, ¡Gracias!